La alegría y la emoción que siente Reina por la partida de Monserrat se verá opacada. Pero tanta coincidencia no estaría lejos de la realidad. Estoy celebrando que somos una familia unida. Yo la vi, yo la vi. ¡Yo la vi otra vez! ¡La vi! ¡Aquí estaba! ¡No, no, no! ¡Aquí estaba! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡No se ha ido! ¡Estaba aquí! Mamá, mamá, ¿qué está hablando? Yo la vi. Mamá, 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 quiero que me sea apreciar. ¡Te ha hecho daño! No se ha ido, no se ha ido, no se ha ido. Escuchen, escuchen mejor. ¿Será que nos vayamos? ¡No, no! ¡Yo la vi! ¡Yo estaba aquí! ¡Yo estaba aquí! Reina encuentra a la persona indicada para desfogar toda su ira. ¿Me estás hablando de una mujer? Estoy hablando de una mala mujer. ¿Por qué la Monserrata esta es mala? Yo desde que la olí, supe que era una rata. Descubrí que la Monserrata era la que decía la frasecita frasecita. Entonces yo a mi hijo la saqué al fresco y le dije... ¡Oye, Monserrata del demonio! ¿Tú qué te has creído? ¿Ah? ¿Quieres arruinar mi matrimonio? ¿Por qué le metes esas ideas en la cabeza a mis hijos? ¿Ah? ¡Vasora! Ya, después agarré y le dije a Lucho. Lucho me dijo, sí, te confieso, reinita. Me besó. Yo no podía permitir que se se quedara un minuto más en mi casa. Entonces, la voté. Bueno, mejor dicho, la votamos. Lucho también la votó. Estoy todo muy feliz, contento. Ya se iba la Monserrata, celebrando. Pica, pica, serpentina, bailecito. Pollito con papá. ¿Recuerda que hacía un pollito con papá, papá? Pollito con papá, papá. A propósito, por acá venía un pollo de abraza buenazo. Yo me acuerdo que lo que a mí... Ay, ya me estoy yendo, me estoy yendo. Bueno, retomo. La cosa es que, pues, yo no podía permitir que esa Monserrata se quedara. Se fue, todos felices, contentos. Pensábamos que ya era total felicidad que estaba en su pueblo. Lejos, lejos, lejos. Pero no. Sigue por ahí. Por los rincones, la veo por todas partes. La tengo aquí, metida. En la chinga. Reina, yo no puedo darte un diagnóstico. Escapa de mis conocimientos. ¿Conocimientos? ¿Ah, eres bruto? No, no soy bruto. No es mi área, ¿entiendes? No es mi especialidad. Yo soy un pediatra, niño. Y tú lo que necesitas es un psiquiatra. Cabeza. Cabeza. Psiquiatra. Psiquiatra. Definitivamente. Oh. ¿Y si yo veo a un psiquiatra, voy a dejar de ver un Sefuanes? Supongo. Ay, doctorcito, usted que está metido en ese ambiente. ¿No me puede recomendar alguna psiquiatra? Ah, baratita nomás, pues. Ah, sí. Sí, mira, ¿sabes qué? Yo tengo una amiga mía, psiquiatra, que quizás te pueda ayudar. Ay, qué lindo, mi doctor. Sí, gracias. Pero si voy de parte de usted, ¿me hace precio? Sí, claro. Ay, qué lindo. Para Lucho no será tarea fácil cumplir todos los caprichos de rey. ¿Qué ocurre, reyita? ¿Qué ocurre? Mi cartera me han robado, ahí se mueve. Amá, está ahí, está ahí la cartera. Échale aire, échale aire. Tranquila, tranquila, tranquila. Huele a... ¡Rata! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, desgraciada? ¿Dónde estás, Montserrat del demonio? ¿Dónde estás metido? ¡Sale ahí, que le puño este cabezo de guay! Yo quiero ver tu cabezo de guay, pero ahorita... Yo acá tengo un quesito, un quesito tengo para ti. Papá, 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 ¿qué le pasa a mi mamita? Se ha vuelto loca. Tranquilos, hijos, tranquilos. Su madre, su madre no está loca. No está loca. Es solo el estrés. Lo que la está poniendo así. Pero ya se le va a pasar. Ya se le va a pasar. Eso espero. Charo intenta convencer a Tito de olvidar su amor de verano y encontrar un amor honesto. Teresa es solo una locura de verano, ¿verdad? Bueno, sí. Debo reconocer que todo comenzó como una locura de verano. Pero después de esa locura, Charo, se convirtió en sentimiento. Entonces, ¿tú sí la quieres? Sí, sí la quiero. Pero también quiero a Pepe. Él es mi mejor amigo, es como mi hermano y yo no quisiera perder su amistad. ¿Y estás dispuesto a renunciar a Teresa? Sí. Sí, sí, sí estoy dispuesto a hacerlo. Sí. Además, a partir de ahora, yo voy a mantener mi instancia. Me parece muy bien, Tito. Sí, sí. Yo no quiero que me pase lo que le pasó a Maní. ¿Quién es Maní? No, no, no Maní. Maní, el mejor amigo de Tony. ¿Y quién es Tony? Tony Montana, cara cortada. Ay, mira, la verdad no sé ni me importa quién es tu amigo que tiene la cara cortada ni lo que le pasó a tu otro amigo que se llama Maní. Pero si quieres que te dé un consejo... Tito, tú tienes que buscar una chica que no sea un amor prohibido para ti. Una mujer que te quiera y que te respete, de verdad. Ya, ya no tienes 20 años. Tienes que pensar en el futuro, en tener una familia y no puedes andar por el mundo y por la vida como un picaflor. Un nuevo plan y quizá el definitivo surge en la mente de Francesca. ¿Cómo quisiera poder hablar con él? Es una lástima que usted no pueda salir de la casa. Si tan solo le permitirán cruzar la calle para que pueda conversar con su nieto, Nicolás. Bueno, si hay una manera de hablar con Nicolás cara a cara. Madame, no pensará sobornar a los custodios. Manténgase por buen camino. No sea insensata. No voy a hacer nada malo, Peter. Madame, por favor, cuénteme su plan. Yo solo quiero ayudarla. Quiero que se encuentre con su nieto para que se arreglen las cosas de una buena vez. Olvídalo, no dije nada. ¿De verdad quieres ayudarme, Peter? Recuerda que soy una convita y eso te puede convertir en cómplice. Soy su fiel servidor. Haré lo que pida. Eres un gran amigo, Peter. Esto es lo que vamos a hacer. Con valentía y entusiasmo por ver a su nieto, Francesca lleva a cabo su plan. Peter. Bien.